Hola, muy buenos días pequeñitos y pequeñitas. Yo soy la profesora María del Rocío Chacón Medel. Vengo de Guadalupe, Victoria, Puebla y represento a la zona 318. Actualmente trabajo en el municipio de Tlapacoya, en el preescolar de Pradera Infantil. Espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. El tema es Saludando Ando. Espero me acompañen en esta gran aventura para que podamos terminarla. ¡Vamos! Para eso, ustedes me tienen que ayudar en responder algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver algunos saludos. Todos en casita hemos visto a papá y a mamá saludándose o bien cuando nosotros vamos a la escuela. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¡Ah, muy bien! Bien, pues saludamos a nuestra maestra como hola, buenos días maestra o a nuestros compañeritos. ¡Hola, buenos días compañeritos! Y bien, hacemos algún acto como saludando de mano o bien un besito en la mejilla. Para eso, nosotros vamos o te voy a explicar acerca del origen de los saludos. ¿Cómo es eso? ¿Habías escuchado sobre el origen de los saludos? ¡Muy bien, muy bien! Si no lo has escuchado, te voy a mostrar un gran cuento acerca de ello para que nos refresquemos poco a poco. Para eso, me tienes que poner muchísima atención. ¿Está per bien? ¡Muy bien! Te voy a leer un gran cuento. Pon mucha atención, por favor. Este cuento se llama El origen de los saludos. Ya que viene sobre la máxima autoridad que es Tlatoane. ¿Quién es Tlatoane? Él nos representaba del origen mexica. ¿Por qué? Era una persona tan, tan elegante y, por supuesto, a una persona que se le daba mucho respeto. Y es por ello que esta persona, que era muy importante, no lo podíamos ver a los ojos. Ya que a esta persona, si tú lo veías a los ojos, totalmente las personas eran ejecutadas. Ya que era una persona de respetar y no podríamos mantenerlo o verlo a los ojos. Si bien, para ello, como no se podía verlo a los ojos, había unas personas que se les llamaban los más iguales. ¿Quiénes eran los más iguales? Estas personas tenían que hacer actos de reverencia a esta persona, que es el Tlatoane. Le tenían que hacer actos de reverencia para no poderlo ver los ojos. Es decir, se tenían que hincar a sus pies. Y para ello, este gran hombre, Tlatoane, hizo un acto de reverencia para todos los más iguales. ¿Cómo cuál es? Las personas tenían que comerse un puñado de tierra. ¿Habías escuchado eso? ¿Un puñado de tierra? ¡Qué raro es eso, ¿verdad? Cuando las personas tenían que recoger el puñado de tierra, además de ello, tenían que besarlo. ¿Por qué tenían que besarlo? Pues porque era una persona de alta sociedad. Y aparte, él no quería que lo ensuciaran de gérmenes, tampoco verlo a los ojos. ¡Qué raro, ¿verdad? Para ello, siempre citaba a todos los más iguales para hacer sus pequeñas reuniones y de reiterarles que no deberían de saludarlo, porque si él llegaba a enfermarse, iba a suceder una gran catástrofe. Entre esto, a este saludo se le conocía como Tlalcualtsinzi. ¡Qué gran nombre, ¿verdad? Y un gran largo nombre. Que eso significa el comimiento de tierra. ¿Lo habías escuchado? ¿Habías escuchado esta gran historia? Muy bien, espero que te haya reforzado y aprendamos un poquito más del origen de los saludos. ¿Por qué? Porque es muy importante saberlo desde nuestros antepasados y más que nada porque debemos de... ¿Cómo sería la palabra? Tenemos que refrescarnos un poquito más, aparte de nuestra cultura, ¿sí me entienden? Tenemos, y desde pequeñitos tenemos que saber sobre esto. Muy bien. Ahora, como ya sabemos y te mostré algo sobre el origen de los saludos, para ti, ¿qué es un saludo? Muy bien, muy bien, coincido contigo. Es un acto de reverencia, ¿verdad? En lo que nosotros podemos apoyar. Pero para eso, yo te voy a mostrar unas pequeñas imágenes en donde se muestra cómo son los saludos en la comunidad donde yo trabajo, en San Antonio, Trilapa. Deberás de poner mucha atención porque te mostraré grandes imágenes y muy, muy buenas imágenes en donde nos pueden apoyar. Y cómo son los saludos en esta comunidad. Van a ser muy diferentes. Y tú observarás la diferencia de este. Acompáñame a ver este gran video. Los saludos representativos de la comunidad de San Antonio, Trilapa. Los saludos son primordiales en este lugar, ya que las personas acostumbran a saludarse de mano, pues el saludo empieza en recorrer la mano desde el hombro de ambas personas hasta llegar a la palma de la mano. Si es padrino o madrina, el ahijado debe besar la mano de ellos con una gran reverencia, teniendo el brazo izquierdo en su espalda. Para ello, las personas de esta comunidad aún hablan la lengua náhuatl y por ende, los saludos se dicen de esta forma. Buenos días. Kuali Tonali. Buenas tardes. Kuali Teotlakej. Buenas noches. Kuali Yo Kuali. Hasta mañana. Ishkish Kamozla. U el hola. Que se dice sino y que se ocupa en cualquier hora del día. ¡Guau! ¿Habías escuchado sobre los saludos en lengua náhuatl? ¿No? Muy bien. Pues en este video yo te mostré cómo se dicen. Es por ello que ahora te pregunto. ¿Tú sabes cuáles son los tres saludos principales? Muy bien. Exactamente. Coincido contigo. Los tres saludos principales es buenos días, buenas tardes y buenas noches, entre otros que después veremos. O bien que ya los viste en el video. Como por ejemplo, hasta mañana o el famoso hola. Y ya los escuchaste, ¿verdad? Se escuchan muy bonito en esta lengua. Y eso deberíamos de hacer, reforzarlo día con día. Ya que esa lengua normalmente o bien es nuestra lengua materna. Para muchos de nosotros. Pero para esto, te voy a enseñar un cantito de saludo. Que aunque no estamos en la escuelita o en el salón de clases, puedes repasarlo con mamita o papito. O bien con tus hermanitos. Y vamos a hacer este hermoso canto. Tú me tienes que ayudar, ¿verdad? ¿Me vas a ayudar? Muy bien. Ahora, vamos a hacer este canto. Quiero que te relajes. De pares, de tus sillitas, de tu silloncito. Vamos a imaginarnos que estamos en el salón de clases. ¿Sale, vale? Muy bien. Ahora, vamos a iniciar. Vamos a tratar de mover nuestras manitas. Muy bonito para relajar nuestros músculos. Y poder hacer este hermoso canto. ¿Empezamos? Muy bien. Buenos días, mañanita. Buenos días, sol. Buenos días, compañeros. Buenos días, mi maestra. ¡Qué feliz estoy! Muy bien. Vamos a intentarlo de nuevo para que se te quede. ¿Sale, vale? Otra vez. Buenos días, mañanita. Buenos días, sol. Buenos días, compañeros. Buenos días, mi maestra. ¡Qué feliz estoy! Muy bien. Me encantó cómo lo hiciste. Te esforzaste mucho. ¡Felicidades! Ahora, vamos a realizar otra pequeñita actividad en donde tú me vas a apoyar. ¿Estás dispuesto a apoyarme? Muy bien. Vamos a realizar una actividad que va a ser muy dinámica y muy divertida para ti. ¿Para qué es esto? Pues para que tú me apoyes en reforzar los saludos que habíamos visto en el video anterior. Muy bien. Ahora, te voy a enseñar los materiales y para ello, tú vas a ir corriendo a tu cuarto para buscar esos materiales. Y si no los tienes con anticipación, puedes ir buscando. Pero te aseguro que la mayoría de materiales las vas a tener. Ahora, vamos. Para esto, los primeros materiales con los que me vas a apoyar son los siguientes. Vas a utilizar... Dos calcetincitos que tengas en tu roperito. ¿Sí los tienes? Yo creo que sí. Tú los tienes. También vamos a utilizar unos ojitos. Podemos utilizar los ojitos movibles o bien unos ojitos pegables. Estos ojitos pegables van a ser fácil y sencillo para poder utilizarlos. Ahora, un poquito o un testambre. Lo que utilicé puede ser delgado o puede ser grueso. Algunos marcadores, por si tienes, vamos a buscar. Pueden ser dos, tres o más de los que te gusten, pero de preferencia negro. Este lo vamos a utilizar para poder dibujar unos ojitos en caso de que no tengas los ojitos pegables. Unas tijeras de punta redonda. ¿Por qué de punta redonda? En este caso, como ustedes están más pequeñitos, deben de utilizar las tijeras de punta redonda. Esto para evitar algunos accidentes. Y para ello, quiero que mamá y papá estén contigo. ¿Por qué? Ya que vamos a utilizar un conjunto de materiales que necesitaremos ayuda. También podemos utilizar unos ojitos movibles, que también nos pueden ayudar y que puede ser más divertido y dinámico para nuestros títeres. Silicón frío. ¿Por qué silicón frío? Este nos va a apoyar por si tienes los ojitos movibles para pegarlo. No pistola de silicón, por favor, porque también queremos evitar de algunos accidentes. Perfecto. ¿Estamos listos? ¿Ya tienes todos tus materiales? ¡Muy bien! Ahora, ya que ya tienes todos tus materiales, vamos a iniciar. Vamos a recoger un calcetíncito. Lo vamos a tener aquí. Y lo vamos a meter en la parte de nuestro brazo y mano. La partecita de abajo de la planta del pie tiene que quedar arriba. Muy bien, para poder hacer los movimientos. En caso de que tengas uno de estos dos ojitos, puedes utilizar el de los movibles o el de los pegables. En este caso, vamos a utilizar los pegables. Hay que sacar con mucho cuidado. Estos ojitos los vamos a poner en la parte de arribita. Vamos a utilizar nuestro silicón frío. Puede ayudarte, mamá, si en caso de que esté muy, muy apretado, ya que este líquido es un poquito más durito y lo vamos a utilizar con papá o mamá. Vamos a poner un poquito, ya que tenemos así nuestro calcetíncito. Vamos a hacer algunos movimientos para poder suavizarlo. Muy bien. Ahora, ya que medimos esta parte, vamos a sacar tantito nuestro calcetíncito y ya tenemos esta parte. Vamos a agarrar nuestro silicón y le vamos a poner en la parte de atrás de nuestro ojito. Vamos a colocar uno y vamos a colocar el otro. Muy bien. Muy bien. ¿Ya viste cómo quedaron nuestros ojitos? Perfecto. Muy bien. Vamos bien. Vamos con el segundo paso. Nuestro estambre que tenemos, como te repito, si tienes grueso o delgadito, lo vamos a ocupar. Vamos a tratar de separar todo el estambre. En este caso, yo lo traje así, para que no se pueda hacer bolitas. Vamos a agarrarlo así, larguito las tiritas y vamos a enrollarlo en nuestra manita. Así, como circulitos. ¿Ya viste cómo lo estoy haciendo? Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ya que lo tengas como circulito, vamos a tratar de juntarlo. Para ello, dejaremos un trocito afuera. Un poquito más largo y lo vamos a cortar. Ahora, vamos a quitar otros pedacitos. Vamos a tratar de jalar fuerte. Y este pedacito que están viendo, lo vamos a atar a la mitad del estambre enrollado. Lo atamos muy fuerte. ¿Ya vieron? Y tiene que quedar así, de esta forma. Ahora, vamos a utilizar nuestras tijeritas de punta redonda. Recuerden, vamos a abrir y cerrar. No hay que hacerlo acelerado porque podemos lastimarnos. Para ello, tenemos que cortar las puntitas que están en esta parte. ¿Ya lo viste? Muy bien, vamos a intentarlo. Vamos a tratar de cortar las puntas. Así como yo lo estoy haciendo. Y así está quedando. ¿Ya lo viste? ¡Perfecto! Ahora, ya que lo cortamos, vamos a tratar de que todas nuestras puntitas estén cortadas. Vamos a moverlos, vamos a hacer trocitos, trocitos, trocitos. Y los vamos a separar. Tiene que quedar esponjocitos, esponjocitos, esponjocitos. ¿Ya viste? Muy bien. Podemos moverlo, moverlo. Esta parte va a ser el cabellito de nuestro títere. Y lo vamos a pegar arriba de los ojitos. Vamos a tomar nuestro silicón de nuevo. Vamos a colocar un poquito. Recuerda que si en esta parte no puedes presionarlo muy fuerte, te puede ayudar mamá o papá. Presionamos. Y vamos a esperar a que seque por unos cuantos minutos, ya que el silicón frío es más líquido y tarda en secarse. Muy bien. Vamos a esperar un poquito. Ya que estén secos, algunos van a quedar así. ¿Ya viste cómo queda? Tú lo puedes realizar a tu manera. Tú lo puedes realizar a tu manera. Y ahora sí puedes colocar tu manita. Colocamos la manita. En este caso, yo lo puse de color blanco. Su pequeñito cabello. Pero tú te puedes apoyar de algunos materiales. Yo le puse un pequeñito trozo que tenía de fieltro para la nariz. Y un poquito de trozo de color rojo de fieltro para la boca. ¿Ya viste cómo quedaron? ¿Te gustó? Muy bien. Muy bien. Estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Para ello, realicé dos. Porque desde un principio yo te pedí dos. Y realicé a otra compañerita. Esa es otra compañerita que nos va a ir apoyando para poder reforzar los saludos. Muy bien. Es por ello que te pedí los calcetincitos y nos van a ayudar. Y es una forma muy dinámica y divertida con la que podemos reforzar estos grandes saludos. Perfecto. Lo lograste. Lo hiciste muy bien. Estoy muy contenta de que hayas realizado muy bien esta actividad. Recuerda que también puede apoyarte mamá o papá. En caso de que no tengas silicón frío, mamá te puede apoyar con alguna pistola de silicón para evitar algún accidente. Perfecto. Ahora, ya que tenemos a nuestros titeritos, puedes decirle o puedes ponerle un nombre. En este caso, el nombre de mis amiguitos va a ser Chatita y Pablín. Ahora, tú piensa en algún nombre para tus títeres. Te voy a dar un tiempo para que pienses cómo se puede llamar tus amiguitos. ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Está muy bien. Ahora, vamos a ver esta parte en donde vamos a reforzar algunos saludos que ya vimos en el video. Para eso, ponme mucha, mucha atención. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Nosotros somos... Chatita y Pablín. Muy bien. Estamos muy contentos porque ustedes nos están acompañando. Vamos a reforzarlos. Los saludos en lengua náhuatl. Muy bien. Para esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ahora, oye. Oye, Chatita. ¿Cómo se dice buenas noches en náhuatl? ¡Oh! Eso es muy fácil. Buenas noches se dice... ¡Wally, yo, wally! ¿Cómo se dice... A ver, amiguitos, repitan conmigo. Buenas noches... ¡Wally, yo, wally! ¿Cómo se dice más fuerte? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se dice buenas tardes. ¡Guau! ¡Qué bonita tarde! Sí, sí. Ahora, vamos a repasar. ¿Cómo se dice buenas tardes en lengua náhuatl? ¡Oh! ¡Muy fácil! Buenas tardes se dice... ¡Cuáli teotlaque! De nuevo, repitan conmigo. ¡Cuáli teotlaque! ¿Cómo se dice... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Bravo! ¡Oye, Pablín! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Sí! ¡Ya me di cuenta! ¡Son muy inteligentes! ¡Perfecto! Ahora, vamos a ver cómo se dice buenos días. Ahora, vamos a repetir. ¿Cómo se dice buenos días? ¡Oh! ¡Buenos días! Se dice... ¡Cuáli tonali! ¡Muy bien! ¡Cuáli tonali! ¡Muy bien! Repitan conmigo. ¡Cuáli tonali! ¿Cómo se dice? ¡Muy bien! ¡Cuáli tonali! ¡Perfecto, amiguitos! Bueno, ahora, ya que terminamos los saludos, espero y los sigan reforzando. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! Ahora, Pablito, Pablín y Chatita nos ayudaron a reforzar los saludos. Es por ello que también nos están ayudando a que no se pierdan. Ustedes en casita nos deben de ayudar a reforzar los saludos día con día. Es por ello que ustedes, los titeritos que ustedes elaboraron, les van a ayudar para reforzarlos. ¿Sale, vale? ¿Los van a reforzar con mamá y papá? ¡Muy bien! No solo con mamá y papá, también con sus hermanitos o personas mayores. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, amiguitos. Cuídense mucho y hasta pronto.